Hola a todos, bueno, hoy que tengo más o menos buena luz, sabéis que voy a aprovechar para grabar y ya sabéis que esta semana ya pues va a ser como siempre, pondré post lunes, miércoles y viernes para actualizar el blog, ¿vale? Os voy a hablar de la convocatoria de Andalucía, es decir, de Galicia, ¿vale? Simplemente lo primero os deciros las plazas de infantil 46 y de discapacidad 4 aunque os pondré el link para que lo veáis de AL 47 de discapacidad 3, de Inglés 46 de discapacidad 4, de PT 47 de discapacidad 3 las tasas son 35 euros, con 0 con algo, pero bueno, 35 euros y tienen reducción los de discapacidad, familia numerosa y los que estén en situación de paro, ¿vale? Bueno, consta de parte A, donde aparece el temario de entre dos elegidos al azar y tenéis un máximo de dos horas Deciros que las pruebas son eliminatorias, por lo cual si no pasáis estas, no paséis a la segunda parte La prueba de la parte B, digamos, por la preparación de un ejercicio Perdón, de un ejercicio no Es una exposición oral de un tema también a elegir entre dos Y pueden hacer preguntas Bueno, yo esto no lo entiendo muy bien, ¿vale? Esto serían los que presentéis en Galicia Que os recuerdo que tenéis que llevar el idioma Os aconsejo que llaméis, si tenéis dudas, o los que vivís allí Algún tipo de sindicato Porque creo que la preparación de un ejercicio, bueno, de la exposición oral Supone que es de un tema Igual que los otros escritos, bueno, pues esto, orar Y os pueden hacer preguntas, ¿vale? De todas maneras, confirmar Os recuerdo que se eliminan de otra vez Y luego la otra parte Es un análisis por escrito de un caso práctico Y ya está Máximo tres horas tenéis No sé si la preparación de la exposición oral se refiere a una programación No he visto nada en la convocatoria Por lo cual, si tenéis alguna duda específica, me lo preguntáis Yo intentaré informarme Pero si podéis llamar a un sindicato O algún tipo de centro de profesores que hay allí Mejor, ¿vale? Porque yo de Galicia, de verdad, estoy un poco perdida Y ya está Simplemente esto No viene nada más, digamos, muy importante Y nos vemos en el próximo video